Pues una amiga de mi madre le contó que en los 60 unos tíos violaron y mataron a un peregrino mientras dormía en un albergue. Y que en cada año santo sale de la tumba a matar a todos los maricas que se va encontrando por ahí. ¡Oh! ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Y por qué me cuentas esto ahora, Steven? No voy a poder pegar ojo por tu culpa. ¡Cerda! ¿En serio? George, no sabía que fueras tan boba. No son más que leyendas rurales.